Bajo ese contexto tenemos que tomar las medidas para evitar la saturación hospitalaria y para evitar una situación que rebase los servicios de salud y también afecte el desarrollo económico del Estado, el desarrollo de los servicios, porque la gran capacidad que tiene de contagio esta variante Ómicron puede hacer que las dependencias de gobierno incluso haya faltantes de personal en las empresas, entonces por eso necesitamos recurrir nuevamente a medidas de restricción en actividades sociales y actividades particulares con la finalidad de evitar los contagios y que se haga el equivalente al semáforo naranja que aplica a nivel local. Porque estando en situación de amarillo, esa era la principal preocupación de los presidentes municipales, lo que pasa es que el nivel de contagio y de avance que tenemos con Ómicron no es comparable con las olas anteriores, entonces las olas anteriores nos permitían abrir, cerrar, recuerdan cómo lo íbamos graduando, entonces la misma solicitud que nos hace el gobierno federal es que tomemos las medidas ya y consideremos que los menores de 15 años no han recibido ningún esquema de vacunación, entonces buscaremos que se limite la presencia de niños en lugares públicos, centros comerciales, supermercados, tal vez sea un mercado. ¿En las escuelas? En las escuelas, sí. Empresas o industria, pues obviamente no cierran, pero tendrán que reforzar sus controles y también colaborar en la práctica de pruebas para que en casos de contagios puedan aislarse y que no tengamos una incapacidad o discapacidad en el trabajo. Por la facilidad de contagio podría provocarse que se cierren áreas completas en los centros de trabajo y tampoco queremos que suceda eso. Eso lo vamos a ver el lunes, que Excel se llevó a algunos pormenores porque, repito, no es la misma situación de contagios, vamos, si se puede decir, lentos. Este es muy rápido. Estamos ahorita analizando a solicitud del Seguro Social, incluso abrir macrocentros de atención respiratoria. El Seguro Social, nos dice el señor delegado, está atendiendo 1.200 personas al día y nos piden un espacio, puede ser Tres Centurias, Islas San Marcos. Estamos viendo la disponibilidad de un espacio para una capacidad de atender, junto con los centros que ya se tienen, de hasta 5.000 personas diarias, de manera preventiva. ¿No es de acuerdo? ¿Se habló en algún momento de la feria? No, porque esto es ahorita para un corto plazo, el decreto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.